¡Buenas tardes, grupo! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Bien! ¡Hola, fiaturitos guapas! Estamos acá en un nuevo video. ¡Vamos a jugar forma y por fin! ¡Por fin! Yo, Camicuin, incentivando el bien, ¡incentivando la justicia! Hoy les deseo feliz San Valentín, amor y paz. Namasté, namasté. Espero lo estén pasando, increíble. Y bueno, es la noche de San Valentín. No sé qué cosas estarán haciendo, ¿eh? ¿Eh? Pero no sin antes. Les voy a presentar al estelar de este video, como es de costumbre. El comentario estelar es... nada más y nada menos que... ¡Tototototot! ¡Vaya señorita! ¡Vaya señorita! Bueno, felicidades, así que... Recuerden, comentar acá abajo un buen comentario. Si no va a venir... Si no va a venir alguien y... Y pues no va a pasar nada, pero comenten abajo para ser cool. ¿Ok? ¿Ok? Listo, vamos con el video. Bueno, estamos acá ya listos para lanzarnos, chicos. Pues vamos a ver cómo nos va en esta partida, porque... ¡Oh, Balak! ¡No! 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 ¡Esta es la vida, dice Loretto! Me gusta como... O sea, la gravedad está... Está guapa. Gracias, compadre. Gracias. Te amo, compadre. Dame... Déjame darte amor. Déjame darte amor. ¿Dónde lo viste? Ah, ahí ya está. ¡Pum! Ok. Ok. Ya lo veo. Están allá por la casa. Hay otro aquí. Ay, no me apunta. Ah, sí, sí. A ver, qué puntería es. ¿Me está viniendo alguien? ¿Qué? Vean ese tiraco. Soy todo un profesional. Repartiendo amor aquí, Cammy Queen. Presente por la patria y la ciudad. Mi compañero que me abandona. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me matan! ¡No! No, no. No, no. ¡Me mato! No, me matan. No. No. ¡No! ¿Dónde me disparan? Ah, ya te veo. No, y me pega ese menú. Cuanta injusticia, bro. No, estoy muerto. Estoy muertísimo. Yo ya sabía que estaba muertísimo. Pero como el otro se va, me abandona. Y me dejó por otra. Ah, al menos se está dando ahí. Pero es que ven, este modo es un poco pasivo. Que es un poco lento. Bueno, vamos a ir a jugar otra partida. Vamos a abandonar a nuestro compañero. Así como ella nos abandonó. Ok. Ok, compadre. Vamos a ir. Ok, ok. ¡Ay, que le bró! ¡Uh! Bueno, se fue. Entonces, vámonos nosotros también. Así que... ...solo versus escuadra. ¿Qué vas a hacer, Kamiju Inga? Lo veremos a continuación. ¡Uh! ¡Ah, sí me pego! ¿Eh? Gracias, gracias. Me dispararon de por allá, creo. Creo que fue ese. ¡Ah, pero es un basurero! Tengo una vista tan perfecta, lo sé. Yo estaba diciendo... Me está disparando, pero no el basurero allí. El pobrecito con sus sentimientos. ¡Una llama! ¡Una llama! Lo siento, llamita. No puedo ir a por ti. Tenemos otros asuntos pendientes. ¡Oh, oh, oh! Veo a uno. ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah, es que ese tiene... ¡No, no le doy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, esa me dolió! ¡Y la llamita! No, este modo no es para mí, mucha. ¡Ah, es que se... Debería de apuntar en el aire, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Ya sabemos. Pero vamos a abandonar a este también, porque... El amor y la amistad... También hay corazones rotos. ¡Oh, oh, 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 oh! Mató a uno. Veamos la acción, se pone intenso. ¡Oh, le dio, le dio! Creo que es bueno. Vamos a ver si le da otro. ¡Ah, ah! Viene el señor Me Too Easy, pero le apunta la patita, pero no le da. ¡No! Ahora no apunta bien. ¡Ah! ¡Le va a dar! ¡No! Que viene el disparo, pero no. ¡No! Pero... ¡No! ¡No puede ser! La batalla se extiende. Con un giro inesperado. Los dos están bailando balsas al ritmo de la vida. Se están enamorando. Se están enamorando. Creo que quieren un hijo. Y ahorita se están proponiendo matrimonio. Y están hablando de cómo van a hacer la fiesta. Entonces, el amor y la amistad aquí ha surgido. Se están enamorando con flechitas. Cupido los llama. ¡Ah! Hasta que él se la comió a ella. Ahí viene otro que... Otro señor abusador. Y vamos a ver qué sucede en estos sucesos. Pero este señor... ¡Ay! ¡Ay! Creo que lo matan. Lo matan. No puede ser. No puede ser. Lo mataron. Pero Dios pelea en el amor. Pero en el amor también se sufre. Debo admitirlo. Y entonces, si no hay amor, no hay nada. Dios. Dios. Vamos. ¡Abandonemos! Bueno. Epic Game nos está diciendo que repartamos amor. Y yo estoy diciendo que... Voy a repartir amor. Lo cual nos lleva al siguiente punto. ¡Abandonemos! ¡Hurricana! ¡Kamikui con el corazón roto! ¿Qué onda, qué pex? ¿Qué onda? ¿Querés jugar en este modo? ¡Ah! ¡Disparamoso! ¿Dónde está el tío del señor Paloma, entonces? Está en grupo. ¡Te está engañando con otra! ¡Ah! 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 ¡Se volvieron buitres, güey! ¡Vengan acá las alitas de Cupido! ¡Ah! 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 ¿Ya has visto lo que van a meter de 17 por ahí? Van a meter al Cupido oscuro. ¡Oh! ¿Y se ve bueno? Bueno, va a ser... Se ve bueno, pero va a ser como un pack de dinero, o sea, para comprarlo con dinero real. ¡Ah! ¡Ah! Yo solo una. Quédate más de una, porque disparan lento estas cosas y tienes que cambiar y para cambiar después. Es cierto, aunque yo soy muy novato para el doble. Doble flint. ¡Espaméale! ¡Espaméale y vas a verte una pega! ¡Ah! ¿Y has visto que ahora las trampas se colocan en el suelo automáticamente? Sin necesidad de colocar... ¡Espaméale! ¡Eh! ¿En serio? No, no me... Creo que me he perdido de muchas cosas. ¡Ah! En esta actualización recién lo implementaron. ¡Eso está muy nice! No, güey, con esa madre, mira, por ejemplo, mira, no coloco pisos, directamente te coloco la trama. Ah, me dio uno, que es que no conozco. Ahora, hasta aquí, el top, aguantamos. Ah, no. No, top 10, ¿es sencillo? No. Ah, me llaman. Bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado un poquito y nos vamos ya próximamente. Habrán más videos de Fortnite, chiquillos. Guapos y guapas, chau, chau. ¡Uh, qué sensual está el señor aguilita! Se decoró la fluma, ¿eh? Mamázota, la meto autógrafo. ¡Hala! ¡Súper! ¡Camicuén, Camicuén! Estas sonidas salidas en la calle, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!